¿Es cierto que en alguna reunión tú te expresaste mal del licenciado Dupley? No, para nada, no sé por qué han llegado sus motivos, yo nunca en mi vida he hablado mal de nadie, para nada. De hecho, nunca hablo de nadie, nunca, así tenga motivos quizás, pero no, nunca lo he hecho. Y lo que se escucha por ahí es que te habían hasta grabado. Si me lo grabaron, ¿por qué no lo sacan a la luz? Creo que eso sería lo mejor, pero como no lo sacan a la luz es porque no existe. ¿Cómo está tu relación hoy en día con el licenciado Dupley? Yo no tengo ninguna relación con él porque él tiene su negocio, yo tengo el mío y realmente eso nos ha distanciado bastante. Pero él parece que por esos chismes se resintió y ahorita me anda atacando por todos lados, pero yo estoy tranquilo, no tengo ningún problema ni con él ni con nadie. Ya estamos Navidad, ese espíritu navideño de paz, entonces ¿por qué no hablas con él y arreglan las cosas? No, de hecho le iba a llamar ahorita, venía caminando y venía pensando, déjame llamarlo a ver qué pasa, porque realmente no sé qué pasa. La gente es muy cizañera, la gente no puede ver que uno esté en paz, que uno esté feliz, que uno prospere. Quizás el hecho de que le hayan venido con un chisme sea verdad o sea mentira, en vez de venir a la fuente, ¿no? Y también preguntarme, porque a mí si me vienen a meter un chisme yo le llamo y le pregunto qué pasó. La gente también rumora que tú tuviste una relación sentimental con él. La gente tiene un concepto equivocado de la relación. La gente piensa que cuando tú tienes un amigo gay, ya tienes una relación sentimental con él. Por supuesto que tienes una relación sentimental con él, si no, entonces no hay una relación. Pero no podría tener una relación íntima, como la gente piensa, porque yo soy una persona que soy heterosexual. Tengo mi pareja y soy una persona que amo a Dios, vivo bajo su ley, entonces no podría romperla por ningún concepto. Entonces nunca en la vida lo he pensado, lo he sentido, ni lo voy a hacer, porque iría completamente en contra de la ley de Dios. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.